Muy buenas a todos, a la hora Forista, estamos en Bloodborne, que os voy a mostrar un poquito el personaje y esta build sencilla. Este es mi tercer personaje que me hago y más o menos, bueno, he ido haciendo el 100% del tema de los NPCs y así como lo llevo me gusta bastante, además sobre todo también por el rol que le he dado al personaje. Vamos a ver, el tío este se llama Julius Bennett, que es el hijo bastardo de Julius Belmont, él no lo sabe, su madre sí, nunca se lo dijo y además tenía la vida timnata, ¿para qué? ¿Qué se hacen los Castlevania? Por supuesto, con el ladio, joder, está guapísimo la verdad. Una build de este estilo es para fliparse, a mí personalmente me gusta mucho, a ver, es una build no muy bien estudiada, no muy bien así hecho al 100%, pero es muy práctica y útil. A mí por lo menos me va de puta madre, este tío me ha pegado una paliza, pero bueno, más o menos le pillo el rollo, creo que con esta build lo podré follar. A ver, la cosa es la siguiente, a la izquierda tenéis los stats, o sea, el nivel es nivel 100 y vitalidad 30, aguante 40, fuerza 25, habilidad 40. Villeza de sangre le puse dos puntitos hasta 9, la clase inicial era militar, ¿vale? La clase inicial es militar, lo digo por el arcano que está en 6, es la única que tiene arcano tan poco subido. El tema es que, a ver, nivel 100, porque realmente todavía no sé en la meta si está siguiendo nivel 100, nivel 120, etc. Bueno, la cosa es la siguiente, me llevo la escopeta mano izquierda para los parries, lo otro es simplemente la antorcha de cazador, ¿vale? No mucho misterio. Y el látigo funciona muy bien para, sobre todo, enemigos o muy muy grandes, que no los tengáis que fijar, sino que básicamente os dedicáis a rodar a su alrededor. No ataca muy rápido, pero el hecho de que llegue tan lejos y de que sea casi imposible y de que falléis el ataque, provoca que el látigo sea muy bueno para enemigos muy gordos, ¿sabéis? O sea, es una putísima maravilla en ese aspecto. Luego tenemos la Ludwig, que va muy bien para enemigos de tamaño medio o tamaño un poco más grande, para reventarlo, ¿vale? Y así hacer una especie de stun lock, aprovechando que no pueden moverse, ¿vale? Por ejemplo, este es el R1, el ataque rápido. Esto, por ejemplo, para que con el látigo surja, tiene que ser con el botón fuerte del látigo. Con esto. Ataca muy lento y aunque llegue más lejos, la verdad es que os puede dejar vendidos enemigos muy rápidos. Así que en ese caso, cambiáis a esto y os ponéis a hacer a darle un par de hostias. Para acercaros va muy bien o esprintar y darle la hostia. Lo típico de rodar la hostia y sigamos con el combo. O incluso adelante, ahí a la vez con R2. ¡Pum! Y seguir dándole. Con el látigo, si queréis guardar la distancia, algo que está muy bien, que es pulsar el círculo sin moverse. Que hacéis esa actitud hacia atrás. Si pulsáis R1, hacéis un ataque, que es como esos ataques de ahí. O sea que son capaces de hacerle un mini stun a enemigos de tamaño medio, lo cual está muy bien. También guardáis la distancia y, por ejemplo, ¿sabéis los cabezas serpientes esos que putean tanto? Pues no veas. Y con el R2, es una guapa de ataque que llega todavía un pelín más lejos, quita más. Y evidentemente stunea enemigos más gordos. Es una maravilla, ¿eh? Si os lo montáis bien, realmente, entre otras dos cosas, va bien. Esta no me gusta mucho usarla para bosses primera, porque consume una cantidad de energía excesiva. Mucha, mucha energía. La verdad, os quedáis secos en nada. Y además, no se recupera tampoco tan, tan, tan rápido como para hacer muchas virguerías. Así que, para bosses suelo usar esto. Y bueno, eso es básicamente tal. Ah, mira, a la derecha tenéis el efecto de runa y poco más. Es decir, las runas de las armas que sean de daño físico. Pero bueno, ya os digo, no he avanzado mucho. Pero me resulta muy, muy práctica. Si vais a subir a 120, que resulta sea la meta. Vale, veis abajo a la izquierda Arcano. Os ponéis 19 puntos para que se os queden 25. Y Bieliza de Sangre lo subís a 10. Con la Bieliza de Sangre 10 podréis llevar más armas y armas de fuego. Algunas que no puedo llevar y que podría llevar entonces así. Y con Arcano podríais usar objetos bastante chulos. Como por ejemplo, meterle daño a Arcano a vuestro látigo. Así os olvidaríais del papel ígneo, papel de rayo, etc. Y siempre le metéis daño a Arcano. A no ser que el boss sea muy débil al fuego. El papel ígneo os resbalaría. Y así podríais ir usando cosas Arcanas que están chulas. Ya os digo, los siguientes Arcano. Porque además, arriba, en medio, arriba. Veis descubrimiento. Arcano también os sube el descubrimiento. Y creo que se os quedaría en 150 o así. Eso en nivel 120. Se os quedaría en 25 Arcano. Y 10 Bieliza de Sangre. Y bueno, si se puede seguir subiendo y tal. Pues os acabáis de subir sobre todo el daño. Fuerza y habilidad os lo subís todo lo que podáis. Y luego ya vitalidad. Aguante está en Hard Lock en 40. Fuerza está en su Soft Lock de 25. Y los otros Hard Lock son 50. Vitalidad también está en 30 porque es su Soft Lock. Y bueno, está ya os digo. Más o menos lo que he aprendido jugando esta semana y tal. Pues yo creo que esta está bastante bien. Os será muy útil. Y también las Mamorras Cálices le podría dar bastante caña. Y bueno, vamos a ver cómo funciona. Este tío te mata de una hostia. Bueno, dos. Y es una cabronada. Pero tiene la ventaja de que aunque ahora no me lo puedo pasar. Fijaos. Si se acerca. La distancia del látigo me permite darle un par de hostias. Lo cual está bastante bien. Es muy jodido este. Para los que lo habéis hecho ya lo sabéis. Que es difícil de narices. Ea, puta madre. Me encanta. O sea, sentirme un Belmont es la puta hostia. Julius Bennett. Sí, señor. Sí, señor. No. Uf. La putada es que no despliega mucho el rápido. Cuando haces dash y R1 no llega muy lejos. La pena es que no llega muy lejos. Pero bueno, no es un mal ataque. O sea, dash y R1 no es un mal ataque. Uy. Qué cabrón. Menos mal que no me ha dado... Joder, no te cures, tío. Es un coñazo este, de verdad, eh. Al menos, así estoy seguro, pero... PPP no ha hecho mucho, pero el látigo también va bastante bien por el tema de la distancia, eh. Si os ponéis la loot weak, esta, iréis muy lentos y os harán parry como, vamos, sin parar, eh. Así que lo suyo es, sobre todo látigo. Y tenéis el trabuco, eh. Qué hijo de puta, me contraataca disparando. Es un mal bicho este, la verdad. Combate es épico, desde luego. Pues acaso se me acaba el tiempo de los 15 minutos. Pues que sepáis que os habría dicho adiós, que un abrazo y que cuidaros mucho y tal. Porque, madre mía. Lo máximo que permite grabar el share, ¿sabéis? Cabronazo de mierda. Espero que solo tenga un objeto curativo. Porque yo no me acerco para que no me haga el tiro ese y me haga, me provoque el parry. Vamos, va. No, no he llegado. Vale, regulamos. Pum, venga, va. Precisión. Porque si no... Mierda. ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Uf! ¡Mierda! ¡Ah! Que a veces a la play le puedes decir los comandos. Y él... Me ha puesto esto de no curarme. ¡Lord! ¡Ja! Estaba salido y ya no querían luchar, eh. En serio que me cago en la play de que me dé comandos. De verdad, eh. Me cago en la puta play que me sale ahí. Mira que me he intentado callar, pero aún así he dicho mierda y me ha llevado al panel de no sé qué. Joder, menos mal que no me ha destrozado. Bueno, pues. ¡Uh! Parece una buena runa. Esta sí es de sangre, a ver. ¡Buah! No sé qué buena, sí. Bueno, pues. ¡Ja! Ni más roza, hombre. ¡No vemos! ¡Caballeros!